Nunca más oíste tú hablar de mí En cambio yo seguí pensando en ti De toda esa nostalgia que quedó Tanto tiempo ya pasó Y nunca me olvidé El resto de ese nuestro amor quebró Muy lejos olvidado es partir Viviendo en el pasado aún estoy Y aunque todo ya cambió Sé que no te olvidaré Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor Nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero Día a día sin saberlo loco Pensé dejar de amarte de una vez Fue algo tan difícil para mí Si alguna vez mi amor Pienso a sentir En presente al recordar Que nunca te olvidé Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor Y decir que de mi amor Nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero Día a día sin que de mi amor Día a día sin que de mi amor Y decir que de mi amor Día a día sin que de mi amor Día a día sin que de mi amor Sin saberlo tú Sin saberlo tú Sin saberlo tú E der a día sin que de mi amor Eso que de mi amor Y decir que de mi amor Diante al amor